Nos escriben por interno a través de nuestro fanpage solicitándonos información de cómo hacer para que nosotros vayamos a tu evento para que nosotros promocionemos tu material discográfico en el programa, tus videos clips o realizarte algunas entrevistas o mandar a nuestro reportero en acción Es sencillísimo, solo tienes que marcar el teléfono que figura en pantalla, ahí te brindaremos toda la información 999-79-2733 Para los que no llegaron a notar, figura nuevamente en pantalla De esta manera nosotros podemos coordinar y llegar hasta el evento que tú realizas, hacer la cobertura del mismo y luego presentarlos en nuestro programa